El siguiente en este viaje musical, ustedes lo conocen bien, han disfrutado, han llorado, han dedicado, han pagado por estas canciones 38 años fieles al lado de Edwin Morales, con ustedes Rafael Hito Andino, Rafi Andino, en este 40 aniversario de la Orquesta Mulense Este es una historia real, ok, es así Hoy, el día de novia, la corona de azar, sobrará tu vuelo El camino del altar, sobrará como un montón, trascendernos Yo creo que estará esperando por ti, dentro de de los Sabes que allí estaré, pero no temas, si yo no te excusaré Sé que lo haces por él, y todo lo que me volvá, nada soy, nada sé Hoy, cuando te tengas algo, siempre es sencillo, algo que me invento Quiero darse ya de silencio, con la delito de estos momentos Pero también a mí no me la dejará sin ningún juramento Con el bien del ser, que ya comenzó a querer ver Y bien, adiós, y no piremos Y a través de la pasilla, callar en la distancia Y lo que tú y yo sabemos, callar en la distancia Y lo que tú y yo sabemos Callar en la distancia Por el bien del ser Sus ojos temerosos se ocultan tras el velo Mirarán los míos y sabrán cuando te quiero Callar en la distancia Por el bien del ser Ese será mi castigo El entender que ignorará mi hijo Callar en la distancia Por el bien del ser Y en mi alma vivirá por siempre Tu, 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 tu vivirás Callar en la distancia Por el bien del ser Sus ojos tememos La ilusión de tu día Lleno mi corazón Callar en la distancia Aunque lo griten, aunque lo hable mi corazón Yo seguiré callando, callando Callaré en la distancia Por el día en el senso Yo callaré, yo callaré, yo callaré Mire en la distancia Callaré en la distancia Por el día en el senso ¡Sí! Para el de Colombia Perú Salvador Dorado ¡Ahí! ¡Sí! ¡Achino! Este es pulense, lo original Aquí no hay mentira Y mírala, como viene bailando Que bonito pudo hacerme de tu amor Vente contigo Que bonito pudo hacerme de tu amor Y tenerte en mi brazo Que bonito pudo hacerme de tu amor Que bonito pudo hacerme de tu amor Por toda la enfermedad Por toda la enfermedad Y no se pudo Por mala Mala Y no se pudo hacerme de tu amor Que bonito pudo hacerme de tu amor Y no se pudo hacerme de tu amor Para entregarte toda mi vida y todo lo que tengo y yo Qué bonito pudo ser Y darte todo mi cariño Para no poder jugar a mi niña así No a mi niño Qué bonito pudo ser Y qué bonito pudo ser El que va a ser pa' Colombia y darte todo mi querer Cuando uno se enamora y le sucede esa cosa Y ahora que mi cariño me ha dado de hoy es ser mi esposa Qué bonito pudo ser Pero en silencio me añare Pues ¿Qué le voy a hacer? Ya vendrá otra, ¿verdad? Esperando Ah, pues Este es Mule Seloría Salsa Jenny Salsa Gustavo, su esposa Lo ama Lo quiero Yo sé Que vas hablando más de mí, sí Te vas diciendo por ahí Ya no te tengo paciencia No sé a quién pretendes convencer Sé que fue un juego mi querer Que todo fue una tragedia Solo sé que con tu fuego me quemé Seguí tu juego y no gané Y me arropo la miseria Y ahora sé que vas hablando más de mí Te vas diciendo por ahí Una triste comedia La, 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 la Ay, quítate ese antifaz Ay, quítate esa careta Ya no tienes corazón Ni encontrarás quien te guiar Solo sé que te estás Ya olvidarme Quítate Quítate Tu antifaz Tu antifaz Tu antifaz Cobarde Yo sé Que vas hablando más de mí Te vas diciendo por ahí Que todo fue una comedia Solo sé que tendrás Que olvidarme Quítate Quítate Tu antifaz Cobarde Tu antifaz Tu antifaz Venenosa Va pasando Va pasando por esta vida El que se muerda contigo La tiene toda perdida Solo sé que tendrás Que olvidarme Quítate Quítate Tu antifaz Cobarde Yo lloré Cuando debí reír Y me reí Cuando debí llorar Cámara Solo sé que tendrás Que olvidarme Quítate Quítate Tu antifaz Cobarde Con ustedes El Grinch de la Salsa Manolo Navarro Tres 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 John Que frio hace 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 Este es Mulece a la cabeza ¿Cómo es? Cochino, Robegual, Carrasco Convéncete que yo soy Que te sabe amar Que te guíe con ternura, cariño y locura Que te sabe amar Y eres una cura cuando me amas Yo soy Que te sabe amar Yo, yo, pero que yo soy tu hombre Que te sabe amar Que aunque no me lo ve Que te sabe amar Oye, Gustavo, Violín y Ricardo Te quieren enamorar Que te sabe amar Pero tu papi soy yo Yo soy quien te pone mal Que te sabe amar Y yo no sé, yo no sé Y yo no sé qué será Que te sabe amar Yo no sé lo que tú quieres Tosa buena cara Que te sabe amar Que de la caricia que te di Tú querrás Que te sabe amar Que de la caricia que mi cariño Mi cariño es verdadero Que te sabe amar Y de mí Y de mí No te olvidarás Bueno, mi gente Yo los quiero y los amo Los quiero y los amo Tosa buena, tu buena, tu buena Los quiero mucho